¿Qué habilidades digitales debemos fomentar en los pequeños? ¿Cómo podemos tener una navegación segura en Internet? ¿Alguna vez te has cuestionado si la tecnología en sí misma discrimina? Yo soy Alex Laorosco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. En Digital Family queremos explorar lo desconocido. Creemos en el poder de la educación para transformar a las personas y en la tecnología para transformar el aprendizaje. Bienvenidos a este nuevo espacio quincenal 90 segundos de innovación donde hablaremos de herramientas, estrategias dirigidas a mejorar nuestra relación con la tecnología. En cada una de nuestras cápsulas, los miembros de Digital Family y nuestros expertos aliados vamos a cuestionar e indagar sobre la tecnología en diferentes ámbitos como educación ambiental e inclusión educativa. Además abordaremos la obsolescencia programada, recomendaciones de aplicaciones para un Internet seguro y mucho más. Esperamos que a través de este espacio comencemos a generar nuevos aprendizajes y juntos seguir innovando para formar ciudadanos con visión al futuro y responsables en una sociedad digital. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.